Más que un día tengo el cantín, mi bebo de tus manos de ti María es una fe y su padre, que me sentí y llegué a lo de vos Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá Y yo que te lo tengo a morir, y con la luz de mi mamá ¡Ay, qué gran vida! ¡Ay, qué gran vida! ¡Sumbre, sumbre! ¡Vamos, vamos! Con el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Oye, mi trago, con mi ojo, el corazón La muerte, el fuego, de los sentidos, como Con el olor, El sol, el sol, el sol, el sol, el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!